Hola gente de la internet, ¿cómo están? En este vídeo quiero presentarles un software del paquete Geo5 que es específico para verificación de muros pantalla. Si es un tema que le interese, quédese por aquí. Geo5, comprobación de muros pantalla, es un software de análisis geotécnico que nos permite realizar el análisis de muros de contención por métodos elastoplásticos. Esto a su vez permite modelar el comportamiento real de una estructura utilizando etapas de construcción porque incluyen cálculos de la deformación y de las presiones actuantes. A su vez, eso permite verificar la estabilidad interna del sistema de anclaje, las secciones transversales sean estas de acero, de concreto o de madera y la capacidad portante de esos anclajes para lograr el equilibrio. En el caso de requerirse un diseño básico de la longitud de la estructura requerida y para que se encuentren las fuerzas internas y la verificación de la sección, ahí en la parte de arriba hay otro programa de esta serie que se llama diseño de muros pantalla que le va a permitir hacer esto. Si es la primera vez que está por aquí, le invitamos a visitar nuestra página web e igualmente a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Una vez que lo haga, el sistema le envía una notificación para avisarle cada vez que transmitamos en vivo o cuando subamos un nuevo vídeo. Con esto fuera del medio, vamos a pasar al tema que nos ocupa. Este programa pertenece a la serie de excavaciones donde hay dos programas para el cálculo de muros pantalla. Uno que presentamos anteriormente que se llama el diseño de muros pantalla y otro que es el que estamos presentando ahora que es la verificación de los muros pantalla. Ahí en la parte de arriba le voy a dejar el vínculo a la serie de vídeos de este software Geo 5 para que estén todos ordenados y ustedes lo puedan ver a su tiempo. Este programa funciona con los métodos de análisis no lineales elastoplástico, es decir que la magnitud de las presiones que actúan sobre una estructura va a hacer que apliquen las diferentes deformaciones. Vamos a ver esto con un poquito más detalle. En el área de configuración, el usuario tiene la característica que puede configurar los materiales según el estándar que requiera, si una estructura es de acero igual y si es de madera igualmente. Con respecto al análisis de presión, tiene control absoluto del método de las presiones activas, el método de las presiones pasivas, cómo se va a configurar las presiones dependientes, si va a usar un código o si va a utilizar el método en el cual está relacionado de una forma directa la presión que aplica el muro con las deformaciones. análisis sísmico por los métodos que existen aquí, que es el mononoveo COBE, el arango, el del british standard, el del japonés, bueno, usted puede elegir el que le considere mejor. Y después el módulo de reacciones del suelo, usted puede hacer que el programa se lo calcule por defecto, puede ingresarlos directamente, puede ingresar datos que tengan que ver con el presiómetro, con el UR166. Igualmente, recientemente se ha introducido los estándares chinos, con lo cual usted tiene aquí, bueno, una posibilidad casi infinita de analizar una estructura con diferentes códigos y métodos, que es un programa que funciona internacionalmente. Con respecto a los factores de seguridad, cuando tienes aquí, en el caso, por ejemplo, que tienes una reducción por los factores de seguridad parciales, pues no solamente están introducidos por defecto, sino le permite a usted cambiarlos en función de las necesidades de su código, su norma o su método de cálculo. Para los anclajes pasa lo mismo, podemos estudiarlo por factores de seguridad globales o por método de los estados límites, con lo cual hay reducciones de las fuerzas en el acero, en la resistencia a la tracción y una reducción también en la lechada o los factores de seguridad global, que son los que usamos normalmente. Visto todo esto, el programa permite introducir un perfil geotécnico casi de cualquier forma, infinito prácticamente, con las propiedades características de los materiales y eso, cada uno de esos materiales tiene sus propiedades geotécnicas que se van a definir en base a ensayos en laboratorio o estimarlas en base al estudio que usted tenga en mano. La geometría tiene que estar predefinida en el sentido de que este programa no le va a calcular la profundidad que necesita la estructura para conseguir el equilibrio, sino lo tiene que hacer con el programa de diseño de muros pantalla. Lo que sí tiene muy interesante es que usted puede introducir pues todo tipo de estructuras, desde una cortina de pilote, una pantalla rectacular de concreto armado, una tablestaca, tablestacas de vinil, perfiles de aceros I, perfiles U y definir usted mismo la entrada de área, inercia, módulo elástico en modo cortadura. O sea que básicamente puede introducir cualquier tipo de estructura para analizarla con este método. Igualmente los materiales se definen en este apartado, se asignan los suelos donde hay y se definen etapas de construcción. La primera etapa por ejemplo, aquí introducimos una pequeña excavación y colocamos un anclaje. La próxima, excavamos, metemos un anclaje, excavamos, metemos un anclaje. Con lo cual esto te permite analizar todas las posibilidades de la ejecución y desarrollar una envolvente de esfuerzos, de formaciones y de estabilidad de esa estructura. De esa forma, uno puede prácticamente diseñar cualquier tipo de estructura geotécnica por más compleja que sea. Tienes además este módulo 3D donde te muestra las hipótesis que has asumido, sobre todo en lo que se respecta al espaciado de los anclajes. Entonces tienes aquí una definición bastante completa de todo. Si no quieren colocar anclajes sino soportes o apoyos con unas características de rigidez, o sea como si fuera un arriostramiento, se pueden incluir. En la etapa análisis, en cada uno de estos elementos, pues él calcula y te coloca el módulo de reacción del suelo según lo que has analizado. Te analiza las deformaciones, las diferentes presiones y los desplazamientos que tiene en el terreno. De forma tal de que en base a los desplazamientos se determinan las fuerzas y en base a esa fuerza se determinan los momentos flectores y los cortantes de las pantallas. El programa verifica la estabilidad interna en todas las etapas de tal forma de que uno tiene cuál es la fuerza máxima que ha colocado sobre ese anclaje y la fuerza máxima permitida con respecto a los factores de seguridad y ves si es estable la estructura en ese momento. Con lo cual, si la estructura no es estable, pues uno puede modificar el ángulo, la profundidad de los anclajes. Igualmente, el programa analiza la estabilidad global de toda esa estructura en todas las etapas porque directamente los datos se abren en el programa de estabilidad de taludes, con lo cual también está analizado el problema de la estabilidad global. Entonces, tenemos aquí un programa que es realmente completo, donde aquí vamos a ver que en la última etapa, donde tienes las envolventes de todas las deformaciones, las presiones, con la verificación en todas las etapas de la estabilidad interna, la actividad externa en base a la estabilidad de talud global y además te manda un dimensionado final donde tienes todos los desplazamientos, todos los momentos y cortantes para que puedas armar y comprobar que esa estructura está bien diseñada. Entonces, aquí tenemos un programa realmente interesante que nos permite modelar una estructura geotécnica por más compleja que sea y desarrollar un problema en todas sus fases. Para una mayor información, le invitamos a visitar nuestra página web donde tenemos un grupo de soporte de Geo5. En ese grupo de soporte compartimos materiales de apoyo, manuales de ingeniería, presentamos videotutoriales y atendemos cualquier duda técnica que tenga sobre el uso del software, tanto si es usuario como si está evaluando el software. Igualmente, vamos a colocar ahí abajo en la parte inferior donde dice mostrar más un link que va a llevarle al demo para que lo pueda descargar y están un montón de elementos que son complementarios a este vídeo como manuales de ingeniería y los manuales de elementos finitos que en sí mismos son una su lectura y ya es como hacer un máster de geotecnia. Igualmente, gracias a que usted está por aquí, le ofrecemos el siguiente regalo. Si compra cualquier programa del software Geo5 y coloca en la parte donde dice notas en el carrito de compra al finalizar su operación la palabra geotecnia, recibirá gratis un tutorial online de cada software que compre, incluyendo la resolución de problemas de su elección. Y esto además, este tutorial dura como una hora, pero podemos resolver no solamente un problema de su elección, sino ayudarle a gestionar todos los elementos que hacen falta para que usted empiece a resolver problemas inmediatamente. Les invito entonces a suscribirse a nuestro canal de YouTube e igualmente a ver estos vídeos que están aquí a seguir y continúan la serie de Geo5. Gracias y hasta la próxima.